Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una receta que a mí personalmente me encanta y que además me habéis pedido muchos de vosotros Hoy vamos a hacer tortillas mexicanas Sí, sí, esas de las facitas, esas que compramos en los supermercados pues las vamos a hacer mucho más sanas y en nuestra casa Yo, aquí en España, estamos muy acostumbradas a comprarlas y suelo hacer el relleno y yo también era de la idea de que a lo mejor eso era muy difícil de hacer o que no me iba a salir o que me iban a quedar crudas o, bueno, mil mitos que corren alrededor de muchas recetas que luego son súper fáciles de hacer Yo descubrí esto en México Fuimos a una aldea en medio de la jungla y en una de las cabañas que la gente es súper amable y que abría la puerta de su casa había una señora con una cocina improvisada esta que veis aquí, obviar mi cara de alucine porque es que estaba alucinada aparte que había un grado de humedad que aquello quitaba el sentido y unos mosquitos que te miraban a los ojos de ahí mi cara pero vosotros fijaros en la señora de atrás la señora de atrás hacía tortillas a una velocidad de vértigo de una forma facilísima así que yo ya supondréis lo que hice pues pasé de ver tu carne y me quedé con la señora para que me dijese cómo las hacía y hoy os traigo la receta estoy encantada por favor esperadme que en un segundo vuelvo vamos a comenzar por echar en una fuente honda o un bol hondo 250 gramos de harina normal 60 gramos de manteca vegetal una cucharadita de sal y media de levadura en polvo y vamos a comenzar a amasar hasta que la harina quede como si fuesen migas de pan cuando la harina tenga esta textura que parece como miguitas de pan vamos a echarle 125 ml de agua templada y vamos a empezar a amasar primero con ayuda de una cuchara una vez que el líquido esté casi integrado con la harina y la manteca vegetal y el resto de los ingredientes lo que vamos a hacer es volcarlo sobre una superficie para seguir amasando con las manos y como siempre espolvoreamos un poco con harina para que no se nos pegue y tenemos que conseguir una masa suave y que no se pegue a la superficie y elástica tiene que quedar una masa así finita con esta textura ahora la vamos a envolver en film y la vamos a dejar reposar una hora ya ha pasado la hora ya ha estado reposando ahora le hemos quitado el plástico el film transparente y ahora vamos a empezar a hacer bolitas con esta masa hacemos más o menos este movimiento para que salga una bola más o menos de este tamaño y vamos a hacer lo mismo con toda la masa ahora es cuando os preguntaréis ¿qué es este gache? bueno, pues yo también os lo pregunté porque aquí el señor tenía uno igual pero de color plateado y sirve para hacer las tortillas todas iguales este es de la marca Ibili porque a mí me costó muchísimo encontrarlo ya sabéis esas cosas lo habría comprado en México pero bueno, mañana, mañana, mañana al final no lo compré cuando llegué a España me era dificilísimo encontrarlo y hablando con Ibili que muchas veces me da productos para probarlos o para enseñároslos a vosotros pues resolvimos que ellos tenían una máquina de hacer tortillas fíjate qué fácil y aquí está ellos me la han proporcionado para enseñárosla a vosotros la podéis comprar por Amazon o en la página de Ibili o si no la tenéis con un rodillo las estiráis no os van a salir todas iguales yo hoy la voy a hacer con el gache porque me hace muchísima ilusión tenerlo y porque además me parece muy práctico y no tienes que andar ahí con el rodillo apretando se hace en un minuto y tan rápido como aquella señora esto no es más que una plancha un artilugio fácil tiras de la palanca abres ella tenía unos plásticos yo lo voy a hacer con papel de horno y esto es así perdón estas son cosas del directo se desenrolla el papel el plástico es mucho mejor porque no hace lo que hace el papel que se enrolla solito colocamos una bolita en el medio otro papel encima colocamos la plancha hacia arriba y apretamos y voilà aquí está nuestra primera tortilla ¿qué os parece? aquí ha sido fácil pues voy a hacer lo mismo con todas las demás bolitas bueno ahora viene el paso final es muy importante que como decía la señora el comal sartén o plancha que vayamos a usar para freírlas para calentarlas para cocinarlas esté muy muy caliente ella insistía todo el rato en que el comal tenía que estar muy caliente porque si no sabían a crudo y no se hacían bien yo he tenido la sartén aquí un buen rato calentando y ahora vamos a echar la primera tortilla cuando la tortilla infla como podéis ver es cuando le tenéis que dar la vuelta no os importe que os quede un poco más dorada no son industriales una vez que hemos hecho todas las tortillas las vamos sacando a un plato que esté forrado con una toalla o paño de calcina limpio y caliente para que no se endurezcan bueno chicos pues hasta aquí la receta de hoy primero de nada darle las gracias a esa señora anónima que me hizo un gran regalo su tiempo para enseñarme a hacer estas tortillas y después perdón a todos los mexicanos por esta incursión en su gastronomía que es rica y sabrosa donde las haya una de mis favoritas si os ha gustado el vídeo no dejéis de comentar aquí debajo debajo de la cajita de información podéis comentar lo que queráis suscribiros al canal por favor esos deditos todos arriba seguidme en las redes sociales facebook twitter pinterest instagram todas están al final del vídeo escritas que aquí debajo en la cajita de información tenéis la receta para que no perdáis ni un segundo del vídeo en tomar nota de nada y bueno yo me voy a quedar haciendo algo para rellenar estas ricas fajitas que están súper buenas y además son muy sanas porque están hechas en casa y solo me queda deciros que hasta el próximo vídeo amigos chau 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 Gracias.